Se corrió la etapa número 9 del Giro de Italia, una crono individual que fue ganada por Renko Ebenepul. Con su mejor tiempo recuperó el liderato, pero debido a salir positivo en el COVID, debió abandonar el evento. Ahora el líder es Geraint Thomas del equipo Ineos Grenadier. La clasificación de los corredores de Colombia. El mejor clasificado hasta el momento es Santiago Buitrago. Casilla 19 a 5.25. Le correspondía la segunda posición en la casilla 22 a Rigoberto Urán a 6.23, pero también debió abandonar por COVID. Einer Rubio asciende una posición, ahora el 23 a 7.27. Lo mismo Fernando Gaviria subió una casilla, está ahora 1 hora 39 y 53 segundos. La etapa número 10 se corre este martes sobre 196 kilómetros. Gracias. Gracias.